En esta sección, ustedes van a hacer una casa al tesoro. Y para encontrar este tesoro en mi ca... ¿Una casa al tesoro? ¿No sabe lo que es? Vomitito. Voy a tratar de explicar. Entonces, como ustedes lo pueden ver, yo no puedo ver, pero ustedes lo pueden ver, porque soy más o menos un pirata. Y yo tengo un tesoro. Y este es mi tesoro. ¿Comprenden? Este es mi tesoro. Y yo soy, por supuesto, pirata. Y el tesoro que ustedes van a buscar, una casa al tesoro, es una búsqueda de tesoro. Ustedes van a buscar tesoro, pero no dinero. Van a buscar chocolate en mi casa. Y por abajo, ustedes ven los cuartos, las habitaciones de mi casa. Y alguna parte, en esa casa, ustedes van a encontrar el tesoro. Ahora, ¿cómo lo van a encontrar? Deben seguir 20 instrucciones que les van a dirigir a ese tesoro. Y eso es como van a comenzar. Van a hacer clic en este mouse. Escuchen. Escuchen la primera instrucción. Número uno. Vayan al porche y busquen sobre el techo arriba del porche y delante de la ventana a la izquierda. Ok, está bien. Entonces, vamos a buscar el porche. ¿Dónde está el porche? Aquí está el porche. Bien. Y vamos a buscar sobre el techo, arriba del porche. Ok. Entonces, ahí, delante de la ventana a la izquierda. Esta es la ventana a la izquierda. Y... ¡Ja! ¿Ustedes han visto? Cuando yo moví mi mouse, nosotros vimos que hay un enlace aquí. Entonces, voy a hacer clic en ese enlace. Escuchen. Voy a hacer clic. Vayan al lavadero y busquen sobre la secadora. Ok. Entonces, vayan al lavadero. ¿Dónde está el lavadero? Aquí está el lavadero y busquen sobre la secadora. Esta es la lavadora y esta es la secadora. Entonces, sobre la secadora... ¡Ja! He encontrado el enlace. Entonces, ese enlace, si hago clic, otra vez, me va a dirigir a la próxima... al próximo lugar y a la próxima instrucción. Y como yo les dije, hay un total de 20 instrucciones que les van a dirigir finalmente al tesoro. Pues... Buena suerte.